¿Qué onda amigos? El día de hoy vamos a ir de cacería en GTA, deja tu pulgar arriba para más videos y suscríbete si no te has suscrito. Digo esto porque 70% de las personas que ven mis videos no están suscritas. ¡No! No se asusten amigos, pero por aquí hay una bestia muy exótica, muy pocos de ustedes la conocen, de hecho solo la ha visto un hombre en toda la historia. Estoy en este arbusto escondido porque hay una criatura súper extraña en esta zona que pocas personas han visto. La verdad es que si la veo sí me voy a asustar, o sea, poca gente la ha visto. Es como un junior, ¿no? Espérame, no nos ha visto, ¿eh? Hay que apuntarle bien a la cabeza. ¿Qué pedo? Aguanten, aguanten, ahí está. ¿Qué onda? ¿Qué onda con este bro? Vean eso, es muy extraño, ¿no? Hay que apuntarle muy bien a esta criatura, vamos a cazarla. ¡Una, dos y! Ya fuera de cualquier cosa, se supone que hay un oso en este juego y lo voy a ir a buscar, no sé dónde esté. Ya fuera de cualquier cosa, instalé varios mods donde supuestamente hay distintos animales exóticos en GTA, animales peligrosos. Y vamos a irlos a buscar, el que estoy buscando ahorita es un oso. Vamos en búsqueda de un oso. Miren, ahí hay un oso, güey, ¿sí lo ven? Ah, no sé si lo vieron. No, no es chiste, sí estaba ahí arriba, vamos corriendo. ¿Por qué está lento mi personaje? No entiendo. Corre, bro. Miren, aquí está, aquí está. Ah, son varios osos. Déjenme, pongo el francotirador, déjenme, pongo el francotirador. Estamos de cacería, amigos. ¿Y por dónde le voy a disparar, güey? Vean, lo primero hay que observarlo, ¿no? Y estos son súper agresivos, nos pueden matar de un golpe. Que no nos vea, no nos ha visto. Ah, ¿vieron esa marometilla? ¿Qué onda? No nos ha visto. Espérenme. Déjenme acerco. No nos ve, es un oso. Ah, es que con razón no nos ve. Tiene la cabeza enterrada. Es un oso menso, güey. O sea, vean, está con la cabeza en la tierra. Déjenlo, ayudo, eh, se atoró. O sea, ahorita lo voy a matar, pero igual quiero que vea quien lo mata. A ver, sal de ahí, bro. Ahí está, le di una patada. ¿Qué onda? Véanlo. La primera vez que hubo un oso en GTA. Es la primera vez. Tranquilo. Está como que menso. Oigan, ya me dio tristeza este oso. Bro. Está como que tarado, ¿no? Porque sumerge la cabeza en el pasto. A ver, tranquilo, bro. Güey, ¿qué está haciendo? Miren, este es diferente. Este es un poco más inteligente. Luego, luego se nota. El otro como que estaba raro. Ah, no, este también. Como que los osos comen metiendo la cabeza al piso. Ah, se van, se escapan. Se me escapó, ¿qué onda? A ver, tranquilos. Tal vez le puedo dar desde acá. Le voy a dar desde aquí. Ah, miren, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, lo pillé. Lo pillé. ¿Y el otro dónde quedó? Oigan, el otro se murió. Algo que uno de ustedes me recomendó es que hiciera un zoológico dentro del juego. Y acabo de hacer un zoológico con animales exóticos. Vamos a irlo a visitar. Está bien, ya vamos a entrar. Se hizo todavía más de noche. Y vamos a ir en primera persona. Aquí hay unas escaleras. Está bien, hay que tener cuidado. No nos vayamos a resbalar. Listo. Ok, hay un oso muerto, güey. Esto está raro, ¿eh? Ah, está vivo. ¿Cuál muerto? ¡Ah, están vivos! Se resucitaron cuando me vieron. Ah, vean. Aquí hay unos gnomos. Este lugar es como Disney, ¿no? O sea, tiene aquí gnomos. Son los gnomos de Blancanieves. Están bien raros, ¿no? ¿Qué onda con esa cara? Me recuerda a mi abuelo. Está todo rojo. Rojo porque... No sé por qué. Pero está rojo como con unas luces. La gente, como siempre, tirando basura en el piso. No hagan eso, amigos. La verdad, pésima educación. Está bien raro este zoológico, güey. A ver, aguanten. Cazador contra pie grande. La revancha. ¡Oh! Está bien violento, ¿no? A ver, espérenme, espérenme. Yo soy el cazador y él es el animal. Listo. Ya atrapé. Este es una especie de animalejo. Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo amarré. Tiene poderes, ¿eh? Tiene poderes. A ver, tranquilos, tranquilos. Dejen corro. Me voy a poner acá. Este es un simio. Este es un primate. La verdad, bastante violento. Y lo que les recomiendo es si un día se enfrentan con primates. Es una táctica que yo inventé. Es la táctica de sacar un machetito. Listo, bro. Así es como acabas con un primate. Ahí está. Y lo aplacamos. De manera perfecta. Ah, ¿qué es esto? Es el monstruo del lago Ness, ¿no? Hecho con arena. Oigan, hay un tiburón aquí. ¿Por qué hay un tiburón en este lugar? ¿Me va a atacar? Atácame, atácame, bro. ¡Sí me ataco! ¡No, no me ataques! Pensé que era de broma, güey. Oigan, aquí están todos muy agresivos. Espérenme. Está muy raro todo esto. O sea, es como un zoológico que me hicieron, ¿no? Particularmente a mí para que lo enseñaran en mi canal. Y está súper raro este zoológico. O sea, hay tiburones y hay pies grandes, ¿no? Intentándote matar. Vean, ¡ahí viene otra vez el tiburón! ¡Ey, ey! ¡Tranquilo, homie! Esto sí, no. No sabía que los tiburones te podían atacar. Y menos en tierra, ¿no? No se supone que debería estar en el mar. A ver, aguanten. Esto está bastante fumado, hermanos. La verdad me recuerda a mi abuelo. Eh, vámonos a irnos directamente por acá. Vean, vean, vean. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¡Ah, qué onda! Lo voy a tener que reventar. Lo voy a tener que reventar. Chúpame un huevo, bro. Chúpame un huevo. Listo. Podemos seguir con nuestra exploración. Miren, aquí hay unos chicles. Una maquinita de chicles. Y muchos duendes, ¿no? Muchos gnomos. Me pregunto si pasa algo, si los destruyo. A ver, vamos a hacer eso. Voy a destruir los gnomos. Tal vez haya aquí un misterio si destruyes todos los gnomos. Ya destruimos uno. Ya destruimos dos. Hay que destruir todos. Creo que había unos por acá. Yo me imagino que puede pasar algo, ¿no? En este juego si destruyes todos los gnomos. A ver, ahí hay tres. Y vamos a destruirlos. Uno, dos y tres. Listo. Acaba de pasar algo súper raro, vean. Y esto pasó por destruir a los gnomos. Aparece aquí una especie de duende, ¿no? El mismo duende que habíamos atacado. Creo que es CJ Jr. Este es como un misterio, ¿no? Destruye los gnomos. Y te aparece, pues, CJ Jr. Y ahora está más enano, ¿eh? Está más enano que la última vez. Vean, o sea, es súper... Qué pedo. Está súper chistoso. Me recuerda, pues, a una rata, ¿no? Como una especie de hamster. Oye, bro, ¿quieres ser mi hamster? Oigan, qué gran misterio, ¿no? Destruye esto, don gnomos. Y te sale, pues, una versión como enana de CJ al que habíamos atrapado al inicio del video. Bueno, no lo atrapé, le disparé. Es diferente. Pero, pues, está raro. Ah, miren, aquí está un pie grande. ¿Qué dices, hermano? ¿Ya te vas a calmar? Si se calma, lo libero. Creo que sí se va a calmar. Está bien. Ya lo estoy liberando. En esta parte hay otros animales. Estas son las hienas que salen en el Rey León. No hay nada ya aquí en este zoológico. Vámonos. Suficiente exploración en el zoológico, hermano. Una criatura que se encuentra por esta zona es súper exótica y la reconocen como el Chabelo. Esta es una criatura que, la verdad, sí da algo de miedo a cualquier individuo, a cualquier persona que se llame humano. Sientes frío, ¿no? En el pecho, cuando escuchas su aberrante voz, su aberrante sonido clásico de Chabelo. Para esta casa necesitamos nuestro detector de Chabelo. Y sobre todo les digo, esta criatura ultra aberrante me recuerda a mi abuelo. Y me recuerda... Esto ya neta sí hay que tomárnoslo en serio porque si es una casa que hasta pone en peligro mi vida. Y me imagino que debe de estar por aquí cerca. Miren, ahí está la bandera de nuestro hermoso país, México. A ver, tal vez estos chavos han visto una especie de Chabelo por esta zona. Estoy usando aquí mi detector, ¿eh? Mi detector. Oigan, hermanos, este... Ustedes no son Chabelo, ¿verdad? No, este güey no es Chabelo, obviamente. Y está súper raro, ¿no? Todo esto... Ah, miren, esta chava tiene un coche de lujo. Oye, amiga, ¿me das dinero? Soy pobre, dame dinero. Dame dinero. Ah, bueno, no me dio dinero. Está bien, déjenle, robo el coche. Por aquí escucho indicios de cuate. Unos indicios de cuate, chavos. Es vergonzoso. Solo puedo escuchar su horripilante voz. Es un secreto feo que te causará daño. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, bro? Tal vez está en ese avión. Y te hará sentir muy mal. Vean cómo se puso el clima, la luna toda llena y todo rosado. La verdad, esto indica que Chabelo está enojado. Dile no a esta persona, sea quien sea. Esto parece una historia de ultratumba. Puedo escuchar indicios de algo muy chaveleante por esta zona. Sea quien sea. Escucho indicios de cuate. Ya déjate de inmediato. Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Que no te engañen. Ah, escucharon. Dijo, no dejes que te engañen. Alguien nos está aquí intentando engañar. Creo que el detector no está funcionando muy bien. A ver, ¿saben qué? Déjenmelo quito. Creo que este detector no funciona. Voy a usar más mi inteligencia. Este detector está como extraño. Y Chabelo dijo que no deje que me engañe. Ya lo vi, güey. Si es él. Si es él, bro. Ha vuelto, eh. No puedo creer. Después de cinco meses ha vuelto. Y vean todo el clima, ¿no? Como de ultratumba. Si es él. Si es él. Tranquilo. No nos ha visto, eh. No nos ha visto. No, alto. ¿Cómo que no nos ha visto? Es Chabelo. Chabelo todo lo ve. Chabelo todo lo sabe. Lleva viviendo antes de Cristo. Esta criatura neta sí es súper peligrosa. No quiero hacerla enojar, eh. No quiero hacerlo enojar. Se ve más joven. Cada vez se ve más joven este güey. Está joven, eh. Está derrochando juventud. A ver, aguanten. Vámonos de aquí, güey. Esto estuvo bien raro. Espero que nadie de ustedes haya quedado traumado, de verdad. Espero que todos se encuentren bien. Porque yo, la verdad, sí me va a costar tiempo superar este momento, ¿no? El momento en que volví a ver a Chabelo en GTA después de seis meses. No lo había visto en seis meses. No sé dónde había estado oculto. Miren, acabo de encontrar una de las criaturas que quería atrapar en este video. Este es el Rocas, ¿no? Ah, no. Rocky, Rocky. Este es Rocky Balboa, amigos. Si no lo ubican, es el de la película de Rocky Balboa. Miren, ahí está. El Rocas. El Rocas. A ver, aguanten. Aguanten, aguanten con el Rocas. Este sí lo voy a atrapar. Bastante fácil. No creo que sea muy inteligente. ¿Es musculoso? Sí. ¿Es inteligente? No. Ahí está. Miren cómo voy a atrapar el Rocas. Miren el Rocas. Qué bruto. Qué bruto, mano. Neta, qué bruto. Me recuerda, pues, al Rocas, ¿no? Aquí ya llevo al Rocky. Miren al pinche Rocky Balboa. Tengo aquí al Rocky Balboa en el GTA. O sea, ya vimos a Chabelo, a Rocky, animales mutantes. Y, pues, ya atrapé a esta criatura, ¿no? Una criatura bastante abominable. Bastante musculosa. ¿Saben qué? Lo voy a liberar. Se me hizo mala onda. Sí está mala onda, ¿no? O sea, que estés en la playa con guantes de box. Muy normal. Y, pues, llega alguien y te intente, pues, raptar, ¿no? Sí está medio extraño. ¡Ah! Vean este hombre. Qué guapo, ¿eh? ¡Ah, es el señor grosero! ¡Es el señor grosero de mis videos! Está muy rara ir a la playa, ¿no? Como que hay gente como de todos tipos. O sea, ya vimos a Rocky, al señor grosero. Y, pues, aquí hay unos señores, este, disfrutando ya el retiro, ¿no? La verdad es algo que siempre he anhelado el retiro, pues, con dinero, ¿no? Es lo que todos queremos, retirarnos, pues, con dinero para estar con los amigos en la playa como ellos. ¡Ah! Pero no le hablen a la policía, güey. ¿Qué onda? Dejé al final uno de los animales más interesantes, que es una rana que aparece como en este lago. Es la rana mitológica. ¿Qué hora es? Las nueve. Se supone que en esta zona hay una especie de rana como legendaria y mitológica que ninguna persona ha podido atrapar. Y, obviamente, en este canal siempre hacemos eso, atrapar cosas raras. Así que vamos a atraparla. Ahí la vi, ¿eh? Ahí está la sombra. Vean. ¿Qué es esa madre? ¿Es esto? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Ahí está, miren, ahí está. Oigan, no, no es agresiva. Esta rana es inmortal, ¿eh? ¿Vean? Es inmortal. Es una especie de rana mutante. No, pues yo ya me voy de aquí. Eso estuvo muy extraño. Es inmortal esa rana. Ni para qué pierdo el tiempo. Pero es peligrosa, ¿no? La tocas y te envenenas. Hasta aquí voy a dejar este video. Espero que te haya gustado. Recuerda en la parte de abajo suscribirte para más videos. Y deja tu pulgar arriba. Y ahora sí ya me voy. Adiós. ¡Woo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!